L-L-L-L-L-L-L nueva L-L-L-L-C-O-N-D-E-R Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No quisiera molestarte, pero tuve que llamarte. Sé que quizás no lo esperabas, pero tengo que confesarte, que me muero por besarte. Me tienes loco y no lo puedo negar, y cuando me miras no sé cómo reaccionar. Cambiaste todo, no puedo ni pensar, me tuve que desahogar, no vayas a cambiar. Me enamoré, sí me enamoré, entre tantos corazones, en el tuyo me quedé. Y me enamoré, sí me enamoré, y no pude evitarlo, por más que lo intente. Me enamoré, de ti, de ti. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Me enamoré, de ti. Me tienes loco y no lo puedo negar, y cuando me miras no sé cómo reaccionar. Cambiaste todo, y no puedo ni pensar, me tuve que desahogar, no vayas a cambiar. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, entre tantos corazones, en el tuyo me quedé. Me enamoré, sí me enamoré, no pude evitarlo, por más que lo intente. Me enamoré, sí me enamoré, me enamoré, entre tantos corazones, en el tuyo me quedé. Revilla Records, la marca de los éxitos.